Clorofila Las energías renovables llegaron a México para quedarse. De acuerdo con datos de la actual administración, el país tiene como meta llegar a 50% de energías limpias en 2050 y al final del sexenio, en 2024, este tipo de energías podría contribuir hasta 35% del consumo total en el país. En respuesta a esta realidad, el Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales, ECOFIN, en su novena edición aborda este tema. De acuerdo con sus organizadores, más que poner a competir a cineastas prometedores, el festival fomenta convertir a los creadores en líderes climáticos, que desde el arte puedan sensibilizar a las audiencias acerca de la problemática ambiental en la que se encuentra el mundo. Motivarlos a que se preocupen, a que investiguen, que no vengan a un festival por un premio, que el premio sea el resultado de una gran investigación y de un gran trabajo, que se entreguen, que se entreguen a este mundo, que tengan un compromiso, compromiso que se está perdiendo cada día más, compromiso que nos hace falta defenderlo. Tenemos un compromiso con todo, con la vida. El primer compromiso que tenemos es con nuestro interior, abrir los ojos, decir, quiero vivir, quiero vivir sano. Al principio dije, se habla mucho del cambio climático como cambio climático, pero las consecuencias de que se acaben las especies, de que se acabe la transparencia, de que se contaminen los ríos, los lagos, de que suba el nivel del mar, que se inunden las ciudades, las consecuencias son enormes, son gigantescas. Los invitados de honor este año son Chile, que cuenta con una larga carrera en la explotación y uso de energías renovables no convencionales, sobre todo en la geotérmica y la termosolar, y el estado de Coahuila, líder en energía solar en México. Los premios que se otorgarán en esta edición son 100 mil pesos en las categorías de ficción, animación, documental y cine minuto, y en la de mejor cortometraje universitario se otorgará una cámara fotográfica. El mejor cortometraje del Ecofilm Festival 2019 obtendrá como premio un millón de pesos, además como en ediciones pasadas se elegirá un ganador para la beca para curso intensivo en Vancouver Film School.